Estamos hablando de las guerras imperantes en diferentes partes del mundo. Una de las más importantes, sin lugar a dudas, es la ruso-ucraniana. En ese territorio, en Ucrania, en el este europeo, continúa el asedio militar ruso de diferentes maneras, ataques aéreos, terrestres y también en el Mar Negro, donde se registran permanentemente varios combates. En esta oportunidad estamos repasando los últimos hechos militares allí, la falta de recursos de Ucrania, están reclamados a la OTAN por el presidente Zelensky, los dejó desprotegidos, algo que es aprovechado por el Kremlin para avanzar en todo el país con su poderío. Estamos viendo aviones ahora de la fuerza rusa que destruyeron un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del Distrito Militar del Norte. Imágenes que llegan desde dentro de los propios aviones con estas cámaras corporales y también portátiles que permanentemente llevan los soldados para dejar graficado todo su accionar militar en ese territorio invadido. Bueno, y mientras tanto Rusia está buscando a más personas que se sumen al ejercicio militar para luchar allí en la guerra. Y claro, apunta directamente a los inmigrantes, otorgándole esta posibilidad de ciudadanía, pero sí luchan en la guerra contra Ucrania. De esta forma, tenemos que decir que Rusia fortifica así sus fronteras y es por eso que un grupo de inmigrantes ilegales fue detenido durante una redada en Krasnoyarsk. Algunos de ellos fueron enviados a ser deportados y los afortunados recibieron esta oferta exclusiva. Se les ofreció, claro, la ciudadanía rusa por un contrato con el Ministerio de Defensa. Y nos mantenemos en esta línea informativa porque el asedio ruso no se detiene, no da tregua. De hecho, ya anunciaron nuevos ataques y bombardeos a otras partes de Ucrania, regiones que se encuentran en clara disputa. Hoy hablamos de la central térmica de Ucrania, otro lugar que se ha visto afectado por los ataques rusos. Esta central térmica está en llamas. Y así la vemos, ¿no? Desde diferentes tomas que captaron la situación en distintos puntos de vista. Rusia lanzó durante la madrugada del jueves, durante las primeras horas de hoy, más de 40 misiles y cerca de 40 drones contra diferentes partes de Ucrania. La nueva oleada de ataques tuvo como principal objetivo infraestructuras críticas porque esto, claro, termina desarmando el funcionamiento del país, ¿no? Para que se queden sin energía. Son 200.000 las personas que no tienen luz por estas horas. Y esto es parte de una estrategia, no es para nada azaroso. Es decisión del presidente ruso Vladimir Putin que desde febrero del año 2022 invade a Ucrania. Y en esta misma línea informativa hablamos de Rusia que evitó un desembarco justamente en la región a propósito de lo que pasaba, que recién nos contaba Nahuel en detalles respecto justamente al ataque, ¿no? A esta central térmica. Y según lo que declara, dice haber evitado el desembarco ucraniano planeado pero por el Reino Unido. El Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio de Defensa ruso aseguran haber detenido el desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania planeado por los británicos en tren de Spit en la región así de Kherson. Los prisioneros proporcionaron información sobre un entrenamiento de sabotaje en una base en Gran Bretaña. El testimonio indica la participación directa de las Fuerzas Especiales Británicas en el desarrollo de acciones contra la seguridad de Rusia.